¿Qué es la salud de los venezolanos? ¿Qué es la salud de los venezolanos? Hoy el gobierno de Nicolás Maduro se roba las medicinas de los venezolanos. Hoy el gobierno de Nicolás Maduro se roba la solución de venezolanos que mueren por medicina. Estamos hablando de 75 mil unidades de medicina. Y el gobierno de Nicolás Maduro lo muestra como un gran logro en unos tweets del señal. Pónganle el nombre que ustedes quieran, pónganle el nombre que ustedes quieran. Pero vulgarmente tienen un gobierno tan corrupto que son capaces de robarse una donación, de robarse una ayuda humanitaria. Acá está la foto y la evidencia. Ustedes pueden ver los funcionarios del señal. ¿Cómo están revisando las cajas de la donación que venía a Cáritas desde Chile? Y ya les vamos a explicar de qué se trata. Estamos hablando de una donación de 75 mil unidades de medicamento que fue donado a Cáritas de Venezuela procedente de Chile. La empresa naviera donó lo que fue el traslado de la medicina de Chile al puerto de La Guayra. Cáritas de Venezuela responsablemente se reunió con tres viceministros. Para que no vengan a echar cuenta que no sabían, que no estaban informados. Tres viceministros del área social, del área económica y de salud se reunieron con Cáritas de Venezuela para intentar buscar una solución. La excusa del gobierno era, tenemos que hacer un reconocimiento de la medicina, tenemos que ver si esas medicinas son buenas para poderse las dejar entrar. El cargamiento llegó al puerto de La Guayra el 23 de agosto. Hoy se cumplen tres meses en el puerto de La Guayra. Y la decisión del gobierno fue robarse la ayuda humanitaria, robarse las medicinas de la gente. ¿Para qué? Para mandarla al Cepar, para que se venzan en unos contenedores como todas las medicinas vencidas que tienen en el Cepar. O para mandarla al gran nicho de corrupción llamado Seguro Social. Donde traen medicinas de China y de India de mala calidad y donde no le dan medicina a los venezolanos. De verdad que les digo, señores del gobierno, que Dios los perdone. Estamos hablando de vida. Donde traen medicinas de China y de India de mala calidad y donde no le dan medicina a los venezolanos. De verdad que les digo, señores del gobierno, que Dios los perdone. Estamos hablando de vidas. No puedo creer los niveles de indolencia y inhumanidad. Porque termino diciéndoles que Cáritas de Venezuela, noblemente les digo, está bien. Incauten la mercancía y hagan la donación. Eso no es ilegal. Pero donense la Cáritas de Venezuela. Tengan un gesto de humanidad. Para informar a los colegas parlamentarios, a todo nuestro país y al mundo, el robo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. Y lamento mucho que la bancada de Nicolás Maduro, como siempre, no venga a trabajar y no le importen los problemas de la gente. Pueden ver en estas láminas la cuenta oficial del CENIAT. Donde dice, la aduana principal de La Guaira procedió a efectuar el reconocimiento fiscal de una mercancía que adjudicó al seguro social. Le pueden poner el nombre que le dé la gana. Pero allá en mi estado Vargas esto es robar. Y es inédito que en medio de una crisis humanitaria, el gobierno de Nicolás Maduro se robe 75 mil medicinas que eran para los venezolanos. Medicinas procedentes de Chile, que tenían destino final, Cáritas de Venezuela. En los mismos tweets, el gobierno de Nicolás Maduro coloca, esta mercancía arribó sin ningún permiso, no cumple con los requeridos para la nacionalización. Lo cual es otra mentira. Cáritas de Venezuela, de manera responsable, se reunió con tres viceministros. Viceministro de Salud, Viceministro del Área Social y Viceministro del Área Económica. Y los tres sabían y se comprometieron en lograr que esta ayuda llegara a los venezolanos. Cáritas de Venezuela. Hoy, que nuestro país se entere, vean la foto, algo inédito en el mundo. Ni en los peores conflictos del mundo un gobierno es capaz de robarse una donación. Un gobierno es capaz de robarse una ayuda humanitaria. Un gobierno es capaz de robarse la solución a 75 mil venezolanos que hoy se roba el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el destino de esto? ¿El barril sin fondo de Cefar o el barril sin fondo de Seguro Social? ¿Entes llenos de corrupción y que no le van a solucionar el problema a ningún venezolano? Y termino este punto de información pidiendo a Dios que los perdone por la indolencia. Y segundo, dándole un mensaje al presidente Zapatero. No nos interesa, presidente Zapatero, verlo bailando salsa en el Palacio Miraflores. Nos interesa que hablemos de los problemas de los venezolanos. Presidente Zapatero, el gobierno se robó una ayuda humanitaria. Nos interesa que ustedes sepan eso y que resolvamos eso. El resto no nos importa. Así que dedíquese menos a bailar salsa con Nicolás Maduro y atendamos los problemas de los venezolanos, porque para eso es observador en este país. Muchas gracias, ciudadanos presidentes y colegas parlamentarios. Gracias, ciudadanos presidentes y colegas. Gracias, ciudadanos presidentes y colegas. Gracias, ciudadanos presidentes y colegas. No puede haber en Venezuela la continuación de este genocidio que nosotros, por supuesto, estamos viviendo en la nación. Es lamentable que muchas personas están falleciendo debido a falta de un medicamento, a falta de un insumo. Están falleciendo debido a falta de un medicamento, a falta de un insumo. Están falleciendo debido a falta de un insumo. Gracias, ciudadanos presidentes y colegas. Gracias, ciudadanos presidentes y colegas. Gracias, ciudadanos. Gracias, ciudadanos. Gracias por ver el video.